Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Hola amiguitas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a The Line of Zelda. Y voy a decir aliento de paz, porque rima. Ok, enough time. Nos dejamos ya que nos dieron la... si no recuerdo mal, la... la llave para ir a ver al monstruo. Así que... Ah, no, dije... no, 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 espérate, espérate, espérate. Que tenemos que entrar desde la columna esta. Vale, ¿y qué es lo que queda encima de esto? A ver. Vale. Aquí tiene que ser... bueno, da igual. Vamos a dar vueltas. Hay que intentar bajar la columna, que supongo que habrá que bajarla de un... de un zurriagazo, seguramente. Es más que probable. Así que vamos a seguir. ¿Qué tal? ¿Es el segundo día seguido que grabo? ¿Por qué? Porque tengo muchas ganas. Porque me está gustando mucho. Así os lo digo. Os lo digo como lo siento. Vale, si no recuerdo mal esto, hay que ir para adelante todo seguido. Te reviento. Es... buena pregunta, tío. Es que no sé muy en dónde... Vale, supongo que hay que subir... Vale, sí, sí, hay que... Vale, subo por a... Aquí había murciélagos, que no se me olvide que aquí había unos murciélagos muy majos. Muy simpáticos, buena gente. Míralo. Para que no, para que no hace el vuelo, ¿eh? Las paso, puta. Me gusta que en el anterior... O sea, ayer grabé dos capítulos. En el primero de ellos, Annie me ha puesto que qué alegría volver a verme jugar. Y ha sido maravilloso. Aunque sé que mucha gente me ve porque no soy especialmente bueno y me hago muchos líos y... Pero es bonito. Más arriba tengo que ir. Más arriba. Vale, si no recuerdo mal... Por aquí puedo subir, si no recuerdo mal. Puede ser... Sí. No puedo enganchar esto porque hay pared detrás. Bueno, esa es mi teoría. Vamos a ver. Un segundo. Efectivamente. Si hay pared detrás, no se engancha el gancho. Que es lo que tiene que hacer un gancho, engancharse. Y poco más y poco menos. He vuelto a retomar con muchas ganas este juego, ¿eh? A no, aprendí el otro día que si hacías así, a ver un momento. Aprendí ayer que si hacías así, a ver, puede ser esto. Regresamos. Si hago así... ¡Ajare! Me lo puedo cargar en un momento. Y es sencillo y para toda la familia. Vale, tengo que ir al otro lado. Al otro lado era por esta puerta, si no recuerdo mal. No por esta, sino por esta, puede ser. A lo mejor estoy haciendo el camino más largo posible, pero... No sé si es el que me acuerdo. Vale. Estamos justo en el otro lado. Hay que ir. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, hay que ir al otro lado de esta. Esta es la sala donde me perseguí al fuego, puede ser. Sí. ¡No! ¡Hostia, qué suerte la Virgen Santa! Me ha venido a ver la Virgen. Vamos para allá. Vale. Voy a ver si me puedo subir a uno de los... ¡Joder, qué susto! A una de estas columnas que el otro día... Aquí no me pilló el fuego. A ver si puedo. Vale. Estoy en lo cierto, estoy en lo cierto. Estoy en lo cierto. Sí, señor. En plan... Puto amo, o sea... Vale. Y en esta sala, en el centro, tiene que haber un... Espero que sea en esta sala. A ver, un momento. No, no es exactamente en el centro, es un poquito antes. Eso es, eso es. Es la columna, la que veo es... O sea, la parte izquierda de este mapa es la columna que tiene que bajar. Que vendría a ser más o menos... Esta columna, ya la he visto. Ya la he visto, además está aquí bien marcaído, mira. Es esta columna. Ok. Te reviento, pájaro. Dios, Dios, qué puto amo. Vale, pues entonces, ¿cómo subo hasta ahí? Vale. Y aquí, a ver... Algo así. ¡Ajare! Alright. Voy a morir y me voy a hacer daño, ¿y pupa? O a lo mejor no. Voy a ir primero. A lo mejor la he cagado. Voy a ir primero. Ay, que no la haya cagado. ¿No llega? Hola, qué fuerte. Vale. Aquí había, si no recuerdo mal. Sí, sí, recuerdo bien. Recuerdo bien. Lo que pasa es que no me puedo guardar ninguna. Aquí había hadas y no me puedo guardar ninguna porque tengo... Un fantasma. Un poe. Aquí, que ya no me acuerdo. Aquí hay que vendérselo. Me vais a perdonar, pero ya no me acuerdo. Pero bueno, que me cure. Cúrame. 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 Y creo que tengo que hacer el camino inverso. Porque hasta ahí no creo que llegue. A ver... Dime que ahora... Dime... Es que no grababa de más. No. Sí, sí, sí. Llego, sí, llego, sí, llego, sí. Chupa. Venga. Chúpate. Se voy a hacer una cosa. Para no cagarla más. Por si acaso. Que no tengo toda la vida para jugar este juego. Por si me matan muchas veces. Porque aquí está... Por aquí se llega el jefe. En el techo, en esta. Seguramente hay que matarle con el martillo. A martillazo limpio. O destuneas con el martillo y le mata. Lo típico. Seguramente será eso. Me van a matar. Lo estoy viendo. Volvagia. Me encanta el nombre. Dragón de lava subterráneo. De este no me acuerdo de nada. De este bicho. Supongo que saldrá en plan... Mira, por aquí. Mira, por allí que sale. Ven aquí. Con papa. ¿Sí? ¿Así? All right. Vale, sí. Pues es así. Es martillazo. Martillazo. No, no. Uh. 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 No veo. Vale, se esconde Ya se esconde Vale, no Cuando se mete no hay que hacerle popa Te he dado, te he dado Hostia, quita bastante vida Vale Hostia, quita muchísimo vida Un toque me ha quitado 4, es muchísimo ¿Puedo darle aquí? Nope, vale Vale, vamos a hacer lo de antes O quizá no, vaya No le veo Y no sé si quiero darle Vale, se está metiendo ya Se está metiendo Vale, no, esta es sencilla Vale No serán 3 toques y ya ¿No? No serán 3 toques y ya No me gusta nada cuando me persigue con fuego Me da muy mal rollo Y es que no sé si me voy a hacer daño Efectivamente, si me doy con él me hago daño A un toquecito estoy Oh mamá Oh mamá A ver Hostia, pues si son malos Me va a matar, qué pena Bueno, pero ya sabemos cómo se mata Vale, perfecto Me parece perfecto No Vaya Oh my boy Vale, si es lo de las piedras Me parece mucho más fácil que lo otro O sea, además el alaba no te mata Así Tardas mucho en irte otra vez ¿Qué pasa? Vete ya Vete ya No me gustas Ya se va, ya se va, ya se va Se mete por aquel A ver ¿Por dónde sales? ¿Por dónde sales? Maldito ¿Cuántos llevo? ¿Cuatro toques? ¿Tres? Madre mía, chaval Fuego no, fuego no, fuego no, fuego no Me cago en sus muelas, tío Es muy jodido Es que no veo, es que no veo, no veo, no veo Estoy a un toque, estoy sin nadas además Ah, mira, ya se mete, se mete, se mete Se mete, se mete Que estrés, tío Que estrés Vaya Pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque para eso me he guardado Vale, pues lo tengo todo preparado Venga, lo tengo todo, papi Si veo que me mata otra vez Tiro el Poe este Y me cojo una Un hada y la meto en un bote Y ya está Y nos aseguramos que seguramente le pueda matar A no ser que haya tenido mucha suerte en la primera run Y ahora sea súper difícil Oh, mamá Espero que no se oiga el ventilador Porque me he puesto un ventiladorcito aquí Que me da directo Y es maravilloso Porque en verano No hay dios que grabe Vale, no Esta primera es De vídeo nada más Presentación De volvagia Me encanta el nombre de volvagia Es como que Es como, como, como De malo, malo Malo, malísimo Toma Pringao Parguela Una hostia Lo único que le podemos dar Vale Tengo una duda A ver si le podemos dar Dios, que no me gusta nada Cuando me da con el fuego, tío Quieto, quieto Es que tengo muchas ganas de quemarme Perdona ¿Tienes fuego? Vale, vale El fuego tampoco es tan difícil Si más o menos le Le pillas el truco Vale ¿Por dónde sale ahora? Aquí justo Vale, tengo que tener cuidado Cuando sale Vale Van dos Dos toques Mínimo son cinco Vale Ahora se trae fuego Fuego, fuego, fuego Vale Vale, no No hay fuego Vale Es este que esté más o menos Lo esquivo más o menos Bien De momento Lo esquivo bien Vamos A lo mejor Ahora es complicadísimo Pero no Parece que no Vale Ya se mete Perfecto Perfecto Me acabo de hacer la 13-14 Al tío Hostia Es complejo Si no le das a tiempo Te da así con la melenaza De fuego que tiene Creo que es el tercer golpe Que le doy Vale Fuego 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 Vale Ya se está yendo Perfecto Ahora es cuando Parece que sale por uno Pero no sale por ese Vale Pero ese no es Por aquí A hacer así con la melena Y la hago yo Vale Creo que van cuatro golpes Ya no estoy seguro Ya lo llevo a la cuenta Y A ver si lo doy Vale En rocas Perfecto Uh Uh Vale Se mete ya Perfecto Y todas las rocas Van a aquel lado Vale Vamos a ver Por donde sale No es por el primero Que salga A ver Por aquí No Por allí Por aquí Hostia tío Es muy pesado Cuanto golpe Le doy a cinco ya Así que ya no estoy seguro Si Algún día te pillaré Ay fuego Fuego no Así que antes me ha quitado Cuatro Corazones con el fuego Ha sido un toque Y si Si te chocas con su cuerpo También Te hace pupita Ya Ya se levanta Ya se levanta Vale 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 A ver Por donde sales Dime que es la última ya Por favor All right Venga Volvagia Besitos Que por favor Decidme en los comentarios A quien hay que Si le he matado No Si 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 A quien hay que venderle Los Los poes Ya no me acuerdo A quien hay que vender Ah Ya creo que ya sé Donde está A la entrada De De la ciudad Esta Del castillo de Hyrule La cabeza De Volvagia No parguela Da un corazón Eso es Tu energía máxima Es incrementada En un corazón Perfecto Ya tenemos Ocho corazones Ocho Nueve Nada mal Ahora supongo Que será Darunia El sabio De De esta zona Mira el monte Como está Ojo 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 A que la hemos liado Ah no 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 Todo va bien Cámara de los sabios Vale Tenemos la mitad De las piedras Ya La siguiente Es la del templo Del agua Ojito ahí Gracias hermano Realmente aprecio Lo que hiciste Te doy las gracias En nombre De toda la raza Goron Te has convertido En nombre De verdad Como lo pensé Por cierto Yo El salvaje Darunia Me convertí En el gran Sabio de fuego No es divertido Hermano Bueno Esto debe ser Lo que llaman Destino Nada me hace Más feliz Que ayudarte A encerrar La maldad De aquí Ey hermano Toma esto Este es un medallón Que contiene El poder De los espíritus De fuego Y mi amistad Y mi amistad Que bonito Ahora que he visto Kakariko Vamos a ir A ver si Con las esculturas Que tenemos Nos dan algo Mola Recibes el medallón De fuego Darunia Despierta Como sabio Y te añade Su poder Vale No lo olvides Ahora tú y yo Somos hermanos Cráter de la montaña Mola Mola Ya no me acuerdo Espera un momento Ahí había un Un corazón Que yo creo Que se puede Bajar trepando Por ahí A ver No Ah no No Que por aquí No 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 Vamos al pueblo De Kakariko Kakariko Village Eh Al palitroque Al palitroque A ver un momento Uh Y luego podemos entrar por ahí Madre mía Tenemos tantos sitios que ver A ver Vas a ver Que me venden estos ahora Pero vamos No te doy Nada Es que esta gente Te hace tratos de mierda O es que va Que tú le vas dando Quiero decir O tú le vas dando Y va haciendo mejores Tratos Vale Vamos a ir rompiendo Piedras Que hay por aquí Rocas Tenemos por aquí Una salida Primero vamos a ver Esto Vamos a ir por aquí A ver que De donde llegamos Uh Puede ser Puede ser Ya no me acuerdo Que hay que tocar Puede ser esta Ahí no tengo agua Me cago All right En mi recuerdo Este hada La hacías que es Al principio Fíjate De la sabidurida Voy a meter tu pedaz mágico Recibelo ahora Tu barra mágica Incrementa Vale Oye mira Muy bien Ha sido aumentado Ahora tienes El doble de poder mágico Cuando estés cansado A causa del combate Ven a visitarte Vaya Va 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 Grito Dios Toda la barra Que tenemos ahora Menuda pedazo De barra Vamos a ver Ahora por aquí Y luego vamos a ir A Kacariko A hacerlo de las esculturas Eso Lo tengo clarísimo Vale Vale Por aquí Vale Vale Ahí también se puede subir Vale Perfecto Como Vamos a meternos aquí Que ha sonado el Tiriquitiquitiquiti Vamos a ver Lo he dejado plano Para toda la vida Bombas Pues muy bien No está mal Bombas 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 ¿Qué pasa? Vale Vamos a hacer una cosita Aquí voy a repetir Por cierto Es aquí donde Es aquí abajo Ojo Ya no lo sé A ver Donde está el corazón Ya no lo sé Guardo Por si acaso Me caigo Que no me apetece Volver hasta aquí Con esto Se puede romper No Pero con la cosecha Especial Goron Sí Es que estás Te decían algo Aparte de la hora Te dice que son las 12 de la mañana Muy bien Ok Te decían algo Además de eso Vale Si es ahí Puedo ir de alguna forma Desde ahí Quieto Dime que puedo bajar Por favor Ah vale Perfecto 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 Perfectísimo Perfectísimo Muy riquísimo Ahí va Muy riquísimo Muy bien Nada mal Y el otro corazón Que está encima de A ver Lo veo Hay otro ahí Como en la mitad Que yo creo que Llegamos con esto Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Ya sabéis que no hay que Fiarse mucho de los recuerdos Luego Te aumentan La longitud de la cadena De De ese utensilio Entonces puede que Ahí sí que lleguemos Tramo a montaña A la muerte ¿Dónde Narices estamos? ¡Oh Dios! Él es el gorón Más grande Que he visto En mi vida Mi hermano Abrió una nueva tienda Es la tienda De cuchillos Mendigorón Sin embargo Yo soy mejor Haciendo cuchillos Los carpinteros Ileanos Alaban mis habilidades No te miento Supongo que será No te miento Vale pues Véndeme algo Véndemelo Hasta luego Me he dejado las rodillas Pero hasta luego Vamos a ir a cacarico Probamos Lo de las escúltulas A ver si se puede A ver si nos dan algo Ay dame algo El culto Voy rompiendo Las rocas Porque como puedo Pues lo voy a ir haciendo ¿Cómo? Y oye ¿Quieres que no? Pues te encuentras Cositas de estas Que a lo mejor Son útiles O a lo mejor no Una vaca Una auténtica Y genuina vaca Mira, mira Esto sí que me lo quedo Es una vaca En mitad de In the middle of nowhere Para que te dé leche Supongo Pero como no tengo No podemos Ahora mismo no se puede Dice que vamos Pa' cacarico Rompiendo todas las rocas Que vea mi paso Por cierto Ahí arriba Ahí también una Un corazón Bueno, ya veremos Coño Esta ni me la esperaba Ni me la esperaba Compañera Muy desesperada Por aquí Vámonos a cacarico All right A ver las esculturas Y luego ya después Vamos a ver La que te vende La que te compra Los 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 poes ¿Es esta casa? ¿Los esculturas? No, no Sí Pues sí señor Sí señor La maldición ha sido rota Gracias Aquí está tu recompensa A ver qué me das Sí señor 200 rupias Que oye Se agradece Ay no, no No te he leído Compañero Salva a mis otros hermanos También Estoy seguro Que ellos también Ahí te vienes Son muchísimas Esculturas Es que son muchísimas Pues oye Mira No está mal Buen viaje Vamos a Ver si me venden Si me compran el Poe Y si no lo suelto ya Porque no sé lo que hay que hacer Con él Y supongo que la salida De aquí Nos dirán algo O si no hablo con Saria O yo que sé La campiña de Irule Hace la idea Que está destruido El castillo Que está hecho mierda Puede ser que fuese aquí Este es el que te compra las Joder A ver Eh jovencito Que está ocurriendo Si tienes un Poe Te la compraré Tu tarjeta tiene cero puntos Vuelve pronto Te reviento Me he bebido el Poe En serio Me he bebido el Poe La madre que me parió Mami Alon Pues Vamos a ir Ya por Por descarte Vamos a ir A donde nuestra amiga Ruto Espera 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 Hombre Por favor Me cago en la mar No Espérate No me acuerdo De las canciones Que triste Vale 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 Ya está Epona Ven a mí Que es una gilipollas Porque voy a hacer un mini camino Pero Me apetece Que para eso la conseguimos Ey Epona Ah no Estaba mirando a ver Si 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 acariciaba A Epona Vale Es por el otro lado Vale Epona Dime que tú cruzas esto ¿Tú cruzas esto? No Vaya Oh my boy Venga pues Venga pues Venga pues Sé libre Epona No ha valido para nada Vamos Y por aquí supongo Que se irá A donde los Zora Otra vez Y en los Zora Supongo que habrá Otro templo Se va a cagar la perra Vale Esto lo plantamos En su momento Y esto te lleva A un lugar mágico No está mal Te hace un buen trecho Hola Hola Madre mía Sois muy pesadas Bichas No está mal No está mal Zora Zora Como Me cago Mi vida Aquí hay que tocar Si no recuerdo mal La nuna de Zelda Puede ser Puede ser Puede ser Vamos a ver Que tal está el reino de los Zora Oh, está congelado Hostia Ya me acuerdo ¿Verdad? Dominio a Zora Si, 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 si Algo recuerdo Ay, pobre No está Por aquí Ruto A ver Si está Ruto Por aquí Nada Nada Ay, qué listo Qué listo Qué listo Qué listo Qué listo Hostia Voy a tener que ir hasta allí Con Tío, estoy escupiéndome Me cago en Señor, suélteme Suélteme el brazo A ver Pues nada He visto un corazón Y Se me han saltado los ojos Por ir a por él Lo voy a volver a entender De hecho Porque no sé cuántos corazones tengo Y cuántos Ah, tengo un cuarto Pero bueno, da igual Venga Venga, otro intento Venga, vámonos Ya está Lo he intentado dos veces Venga, hasta luego Pues nada Si Ruto No está por aquí Mira el lago Ilia Por ejemplo Y este no puedo destruirlo En plan con Fuego este No creo Pero bueno No No Menuda Valpisa Tú Tú No puedo utilizar Palentroques ¿Qué será de mí? Pues nada Se ve que no Que no Que no Si hubiese alguna pista Pero no No he visto ninguna Aún Pues nada Lo dejamos por aquí Porque ahora mismo No sé muy bien lo que hay que hacer De hecho voy a mirar lo que hay que hacer Porque Poco más Y poco menos Chicas, chicos Nos vemos en el siguiente episodio De No, no puedes hablar No Vale Ocarina of Time Hoy Estoy contento con el episodio Estoy contento Chao